La estrategia conocida como Nearshoring podrían generar importantes inversiones en la región centroamericana que permitirían acelerar el proceso de desarrollo de los países, expone el presidente de APEN, Guillermo Jacobi. En la parte, le explico, está el suplidor del suplidor, el suplidor, la fábrica, que hace las transformaciones, el cliente y el consumidor. Pero, ¿verdad? Entonces, esa es toda la cadena. Si en algún momento la cadena se rompe, entonces se deja de vender. Eso sucedió, las empresas dijeron, bueno, entonces creemos una política para hacer inversiones en la región centroamericana, pero no solamente a nivel de Centroamérica, sino que con el programa América Crece dijeron, bueno, podemos hacerla a nivel de toda América Latina. Entonces, empezaron a haber esas opciones y inclusive ahorita ya están haciendo los estudios para mover inversiones que estaban en Asia a América Latina para efectos de garantizarse ese abastecimiento en los mercados de los Estados Unidos, Canadá, México, etc. Entonces, eso es un movimiento que se está dando y obviamente hay oportunidades de negocio en realidad para todos, ¿verdad? Porque se están hablando de inversiones multimillonarias. Fíjate que solamente para el Triángulo Norte están hablando de entre 5 a 10 mil millones de dólares. Entonces, ahí eso no solamente va a requerir de crecimiento en las infraestructuras, sino que también de nuevas habilidades, porque pues obviamente si vienen nuevas inversiones a la región, se requieren nuevas habilidades y conocimientos tecnológicos que van a ser necesarios para poder trabajar en estas nuevas empresas. En relación a Nicaragua, se tiene la oportunidad de mejorar su oferta exportable y pasar de ser tomadores de precios a negociadores directos por valor agregado. Proyectos de Nicaragua, básicamente son proyectos de productos con valor agregado y alto nivel de sofisticación. Esa es la clave del asunto. Es decir, que si nosotros, como ustedes saben, nosotros seguimos vendiendo productos primarios, ¿verdad? Materias primas y entonces estamos sujetos a los precios del mercado. No somos tomadores de precios. Entonces, si el mercado paga más, pues nos pagan más a nosotros, pero también, si el mercado paga más, nos cuesta más a nosotros. Entonces, la relación que hay entre lo que nosotros pagamos para traer cosas y lo que nosotros recibimos por llevar o por exportar cosas, esa relación tiene que mejorar y no va a mejorar mientras nosotros sigamos vendiendo materias primas. Eso va a mejorar a medida de que los productos son transformados y son sofisticados. Marcos Medina, Noticias 12.